¿Qué está pasando por allá? ¿Que están matando al mapache? Mira, 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 mira Hay una pelea, hay una riña Uy, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Uy, y se cargó a la llama Y va con la otra Mira, mira esto Mira, ¿y ahora por qué se están peleando? Y fíjate, el vendedor solamente está viendo ¿Y ahora qué es lo que pasa aquí? Como que se le alocó Al mapache A ver, espera un momento, a ver si le tiramos un pan Y que se carga la otra llama Ya lo dejó sin animales Uy, a ver si no me los cobra No, no, vete, vete, derechito, derechito No, no, no Es más, ese mapache ni es mío No, 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 llegó solito a esta villa